Susen Quintana así dijo que a Alfredo Dame le medía 5 centímetros, confirman audios que reveló el programa Ventaneando. Amiga, te juro, por Dios, que sí, que no exagero si te digo que le mide 5 centímetros, amiga, 5, dijo Susen Quintana, según un audio difundido por el programa de televisión azteca. Presuntamente Susen Quintana tenía relación con otro hombre, mientras andaba con el conductor Alfredo Dame. La expareja de Dame afirmó que, aunque con él podía encontrar protección y dinero, no en lo referente a la intimidad, ayer yo quería, relaciones, y le dije, y me dijo, sí, nomás me dijo, sabes qué, estoy tomando un antidepresivo, afirmó Susen. El video, a partir del 2 apóstrofe 13, más del caso, video. Le sacan más trapitos sucios a expareja de Alfredo Dame Susen Quintana estalla, destapa violencia y medida mínida Alfredo Dame sigue leyendo, más hexatlón, cambian las reglas y truena a la novia de Aristeo Cázares. Más David Faitelson acusa a Televisa de tapar el ridículo del estadio azteca y, le responden, más desaparece una joven, y días después una perra llevaba su cabeza por las calles, más ahora en Guanajuato también fabricarán aviones. Más hay fiesta en el cielo de León, más Jennifer López se pasea casi casi en tanga y la tachan de ridícula y vulgar. ¡Suscríbete al canal!